¿Cómo están, maestros? Me da mucho gusto saludarles. Estamos ya aquí en el bloque 3. Estamos tratando de armar la idea para desarrollar nuestra actividad integradora. Y estoy revisando ya actividades propias del bloque. Vamos a ir a la actividad integradora del bloque 3, donde hay que activar los consejos escolares de participación social. Hicieron su tríptico, ya hicieron preguntas, ya vieron, hicieron una presentación y estamos ahora en la comparación de resultados del estudio de Perales y Escobedo con los testimonios del video de Nomoto Isabel de 2015. Ahí encuentran un video del CONAPAS, el Consejo Nacional, que alberga a los consejos escolares de participación social. Y en ese video lo que observa uno son las entrevistas a los miembros de los consejos escolares de participación social. Pero una vez que comparo los resultados del estudio de Perales y Escobedo con los testimonios del video de Nomoto, de Isabel Nomoto, entonces voy a realizar una tabla comparativa y con base en esa tabla comparativa, ahí debo de dejar claro en la tabla comparativa dos cuestiones fundamentalmente. La primera es una pregunta, bueno, las dos son preguntas, pero la primera refiere de manera general a lo que puede hacer el Consejo Escolar de Participación Social y como auxiliar en el desarrollo de acciones para promover que los padres de familia, los tutores de los niños mejoren sus prácticas de crianza en pro de la infancia y sus derechos. Es decir, esta es la primera situación, tengo que ver, hacer esta tabla comparativa para responder cómo se puede observar a los consejos escolares de participación social auxiliando en el desarrollo de acciones para promover que los padres de familia, los tutores mejoren sus prácticas de crianza en pro de la infancia y de sus derechos. Y la segunda situación es también cómo pueden los miembros del Consejo Escolar de Participación Social a través de las actividades que realizan, que están señaladas normativamente, apoyar a la gestión escolar y al desarrollo del plan de trabajo anual del centro educativo en el que labora cada uno de ustedes para solucionar el problema ubicado en el bloque uno. Bueno, nosotros venimos jalando desde el bloque uno el problema y aquí lo que vamos a hacer son estas dos comparaciones y en el segundo momento cómo pueden los consejos escolares de participación social en la escuela a través de las actividades que realizan, apoyar la gestión escolar y el desarrollo del plan de trabajo anual. Cada escuela tiene un plan de trabajo anual y desde ahí tienen que observar cómo puede ayudárselo. Y en el tercer punto van a investigar qué organizaciones, instituciones públicas o privadas o autoridades de su barrio, comunidad o localidad podrían apoyar a los consejos escolares de participación social en la escuela o directamente a la escuela para el logro de dichas acciones. Finalmente, en el punto cuatro van a compartir la tarea en su plataforma y van a hacer una reflexión mediante un video. Un video y el video van a hacer un texto donde van a colocar esto precisamente lo que estamos marcando ahorita en su texto. Recuerden que deben llevar bien la presentación, la introducción, copian la actividad completa que está en la actividad integradora, los cuatro puntos, los colocan, los pegan en su trabajo y ahí se empiezan a guiar y cada uno de esos puntos debe de estar en el texto. Segundo, como cada uno de esos cuatro puntos debe de estar en el texto, al final del texto o desde entrada ponen arriba, ponen la liga del video. El video, ¿sí? El video lo pueden hacer, lo deben de hacer yo creo que mejor en YouTube, ahí lo colocan en YouTube, colocan su video y pues tienen que utilizar su presentación también, tienen que utilizar lo que ustedes crean conveniente para que el video sea claro y lo podamos entender. Ya en otra actividad precisamente utilizaron una línea del tiempo, han visto cuestiones normativas, han hecho su tríptico, han hecho su texto, respondieron preguntas en la primera actividad y aquí ahora van a hacer un video que responda a todos estos cuatro elementos y que queden en el video al principio de su texto que van a entregarme aquí en la plataforma. Colocan la liga, el URL de su video que esté alojado en YouTube. Así es que ahí vamos y este bueno, tienen el lunes, martes, el mismo, miércoles podemos tener los videos, pero ya abrimos mañana el bloque número cuatro, ya abrimos mañana el bloque número cuatro, porque recuerden que regresando de las vacaciones que van a dar de Semana Santa y la semana de Pascua tendremos que cerrar nuestra plataforma. Así es que esto es por lo que puedo decirles y nos vemos en este próximo video. Este y otro viene, este y otro viene, viene para que podamos nosotros también, este, pues dejar clara la idea de que podemos ir observando en el video también. Les agradezco mucho su atención y nos falta un video todavía de este bloque tres. Muchas gracias, muy amables.